hola Gaby bueno vamos a mostrar algo que por ahí generalmente no lo mostramos lo pasamos de largo y bueno ahí queríamos mostrar hoy varios modelos de posacañas que son realmente muy prácticos cuando los vamos a pescar bueno hay de los clásicos comunes simples de hierro así buen ángulo de distintas medidas este creo que es de 50 centímetros hay más chicos más largos clásicos para tierra después por ejemplo acá tenés un par de modelos de los que son para la playa este es de un metro clásico con la bigotera para apoyar la caña y poder encarnar cómodamente y este de acá al lado que tenés esto no lo vas a ver en cualquier lado ya es de hierro de un metro 30 también con la bigotera y con la pala abajo esto los hacemos los pedimos nosotros nos hacen especialmente para nosotros son muy prácticos para la playa andan muy bien la caña queda bien arriba bien como este que a veces muy necesario porque si no la dejamos muy abajo las olas tienden a engañarnos con el pique y hacer que por ahí se levante el plomo así que algo muy cómodo realmente a tener en cuenta es un metro 30 es bastante largo pero también va en cualquier baúl entra cómodamente en cualquier lado después tenés a te quería mostrar este chiquitito cómodo plegable que va para dentro de una caja o de un bolso de pesca que lo que hacemos es sacamos de acá adentro el tierrito donde lo vamos a clavar lo enroscamos acá y queda listo para clavarlo y usarlo súper práctico bien compacto después tenés este que es el clásico clava solo y esto se clava la caña va puesta ahí una vez que pica y el pescado pica se puede regular la intensidad fíjate que tenés distintas intensidades para regular ahí cuando pica el pescado esto que hace se destraba y clava solo automáticamente esto en realidad está bueno un día lo vamos a mostrar funcionando que esta piola es práctico por ahí no es lo ideal porque ahí está pescando el posacani y no nosotros pero bueno algo nuevo que queríamos mostrar que ha entrado hace poquito es muy práctico que está muy de moda encima con la pesca de carpas que ahí viste que teníamos entraron de buen entró de vuelta la golden car la masa golden car que realmente es muy buena también tenemos la de los primos también tenemos un montón de modelos más pero bueno ahí entró de vuelta la de golden car esto bueno es un posacaña plegable que sirve para poner varias cañas se utiliza mucho para la pesca de carpas vamos a agarrar una caña para que vean cómo es esto obviamente lo ponemos ahí lo podemos regular lo podemos bajar o subir está todo construido en aluminio y ahí colocamos una dos tres es para cinco cañas y ahí ponemos cada caña entonces cuando pica ya las vemos sí y lo bueno que después obviamente para llevarlo lo pegamos todo el otro bueno y están las patitas las subimos y queda así guardadito bien compacto también muy cómodo para llevarlo adentro un bolso adentro una caja de pesca y otra cosa que te quería mostrar ya que estamos en verano que es muy utilizado por los gasebos son las estacas tirabuzón que sirven para los gasebos para atar cualquier otra cosa en la playa en la arena no esto se enroscan la arena y después de acá podemos atar cualquier cosa no son también para poder atar un perro cuando uno está ahí se aleja un poquito hay que tenemos atado a los perros pero si uno se aleja por un poquito la sombrilla lo queremos tener un ratito atado para que uno va al mar y vuelve bueno lo puedo usar para eso para los gasebos para la sombrilla bueno para cualquier cosa estamos en verano la playa así que viene bien bueno no tienen más que consultar como decimos siempre por cualquier producto